Hola a todos, ¿cómo están? En este vídeo les mostraré cómo se puede hacer una rápida mantención a cualquier notebook, a cualquier laptop. Es una mantención sencilla donde vamos a limpiar el computador y le vamos a cambiar la pasta térmica. Lo que vamos a hacer primero es desmontar la parte trasera, que simplemente tenemos que desatornillar todo lo que hay detrás y ya se podrá sacar la parte trasera. Les recomiendo siempre que cuando ustedes estén sacando los tornillos los vayan dejando ordenados como haya salido del notebook. Ya esto es para que no se confundan de los tornillos más chicos o más grandes, que no los vayan a cambiar, así que yo los dejo ordenados. Por ejemplo, si pueden ver ahí arriba, yo tenía en la parte de arriba cuatro tornillos, en la parte de abajo tres tornillos y en los costados uno y uno. Aquí lo desmonté y me di cuenta que realmente estaba súper sucio. Eso que lo había desmontado hace unos seis meses atrás. Imagínense ustedes que tienen sus computadores como hace cinco años sin limpiarlo, sin hacerles ninguna mantención. Y claro, la suciedad y no cambiar la pasta térmica baja mucho el rendimiento y hace que se caliente mucho más también. Lo limpié un poco con el cepillo que tenía ahí para sacar el polvo que estaba encima. Y ahora lo que voy a hacer es desmontar los ventiladores, que es lo más importante que hay que limpiar en nuestra laptop. Bueno, ahí estaba sacando unos cables que por defecto vienen ahí enredados. Y bueno, ahí tienen ese cable que uno lo puede sacar. Obviamente hay que hacerlo con cuidado, yo por eso lo hice con un desatornillador, tirándolo de lado a lado. Y ahí ya se pudo sacar. Ojo que hay algunas piezas que no se pueden sacar porque vienen soldadas. Miren lo cochino que estaba el ventilador. Así que ahora vamos a desmontar ese mismo ventilador porque trae unos tornillos muy chiquititos. Y ese lo vamos a sacar. Ya sacamos todos los tornillos. Y así vamos a poder limpiar mucho mejor el ventilador. Yo la verdad es que nunca había hecho esto en el ventilador de sacarle los tornillos chicos. Y por eso es que se ve tan cochino. Así que pónganle que lleva como un año esos ventiladores sin limpiarse correctamente. También les cuento que es mi primera vez desmontando ese ventilador para que se motiven si es que nunca lo han hecho. La verdad es que no es muy difícil. Simplemente hay que tener paciencia. Y como ven ahí están los dos ventiladores literalmente sucios, llenos de polvo. Bueno, ese es el que está sucio. El otro ya lo había limpiado. Si se pueden dar cuenta. El chico está limpio y el otro está sucio aún. Así que ahora voy a seguir limpiando los otros. Y así es como correctamente se debería limpiar. Sacando uno por uno de estos cositos que tiene, de estos metalcitos que tienen, uno por uno ir metiendo el cepillo. La verdad es que sí estuve haciendo todo lo que hice como unas 3-4 horas. Ahí pueden ver lo cochino que estaba. Bueno, aquí estoy pasando igual un poco más donde va la área del ventilador. Me puse así como a sacar todo el polvo que hay. Porque eso luego ya se va a meter nuevamente en el ventilador si es que no se limpia correctamente. Aquí estoy limpiando la base donde están los ventiladores. Y como pueden ver ahí, pues, que quede un poco más limpio que es lo ideal. Ahora esa otra parte también la vamos a limpiar. Ahora esto lo puse solo como para que vean el cambio. Que antes estaba lleno de polvo y ahora quedó como nuevo. Y bueno, así son los tornillitos chicos que tienen los ventiladores. Vamos a colocar nuevamente todo en su lugar. Así que voy a dejar el ventilador de lado. Y vamos a desmontar la parte donde está el procesador y la tarjeta gráfica. Ya, como pueden ver, ahí yo tenía harta pasta térmica. En los dos estaba... Realmente no era necesario cambiarla. Pero bueno, yo lo quería hacer. Ahí pueden ver todo el desastre que tenía con la pasta térmica. Y aún seguía... No estaba seco. No estaba seco, así que fácilmente pudo vestar unos seis meses más la pasta térmica antes que se secara. Ahora con el alcohol isopropílico vamos a limpiar todo lo que es el notebook. Ahí yo estoy limpiando lo que es el procesador y la tarjeta de video. El alcohol isopropílico puede limpiar literalmente todo el notebook por dentro sin que se eche a perder como... Echarle agua o algo por el estilo. Así que vamos a limpiar muy bien lo que es la pasta térmica seca para luego volver a echarle. Ya. Yo en este caso le voy a echar esto que es un... Es metal líquido. Y ahora les voy a mostrar cómo lo eché y cómo no lo tienen que echar. Ya, porque me hice un fail en echarle todo lo que le eché porque yo la verdad no sabía echar metal líquido. Yo solo sabía cómo se echaba el otro. La pasta térmica. Y antes con la pasta térmica uno podía echar bastante para que quede bien por todos lados. Aquí solo se echaba una gotita y ya iban a ver lo que pasó. Y les voy a contar qué también puede pasar. Ya. Pero mientras sigamos al tutorial, si ustedes tienen pasta térmica normal, échenle más de una gotita. Pero si es metal líquido, es solo una mini gotita lo que le tienen que echar. Ya. No como le eché yo ahí. Bueno, ahí estaba limpiando también toda la placa. Y eso, que es la parte donde va el ventilador. Eso también hay que limpiarlo porque... Bueno, así es como yo lo limpie metiéndolo así todo el rato. Quedándolo un poco por al lado también. Para que salga todo el polvo porque, como le decía, eso luego se va a meter en el ventilador. Aquí ya terminamos. Le puse la tapa. Y claro, hay que limpiar toda esa parte trasera que está súper cochina. Y hay que saber limpiarlo porque si no, como les digo, va a entrar nuevamente todo en el ventilador. Así que deben dejarlo bien, bien limpio. Y vuelvo a conectar lo que es el ventilador. Ahora colocando la tapa trasera. Se ponen todos los tornillos, obviamente. Y como ven, como yo tenía todo ordenado, supe poner cada uno como corresponde. Aquí lo encendí, lo prendí y no prendía. No prendía. Lo prendía y se apagaba. Y ahí quedé así como que, ¿qué pasó? Porque había hecho todo como lo suelo hacer siempre y no prendía. No prendía, la pantalla no prendía. Se prendía esa lucecita del botón para prender, pero no prendía. Así que lo tuve que desmontar nuevamente. Dejando todo ordenado. Para luego no confundirme con los tornillos. Aquí, mientras lo está desmontando, lo prendí igual para ver qué va pasando. Si es que prende o no prende. Aquí sacando todo. Y aquí me pongo a ver qué pasó. Como pueden ver, ahí está el metal líquido. Y me fijé que estaba todo esparcido por los puntos de alrededor del procesador y de la tarjeta gráfica. Y eso, la verdad, es que es súper grave que el metal líquido toque los puntos de al lado. Normalmente uno debe poner una winch aisladora en esos puntos alrededor de todo el procesador para que no los toque. Porque si toca el metal líquido en esos puntos, el computador se quema. Ya, ahí me prendió el computador. Pero, ¿qué pasaba? Que no me prendían los ventiladores. Por alguna razón no me prendían los ventiladores. Así que me puse a abrir un video para ver si prendían los ventiladores. Pero realmente se estaba poniendo caliente todo y no prendían los ventiladores. Vi si estaba bien conectado. Y claro, no quería prender. En un momento cuando saqué eso, prendió un poco el ventilador. Pero luego se apagó al tiro. Y bueno, después me empecé a frustrar porque no prendía los ventiladores. Pensaba que había pasado algo malo. Como les digo, el metal líquido no puede tocar las partes de al lado del procesador. Y el metal líquido estaba todo esparcido por ahí. Así que aquí apagué la cámara y me puse a buscar video en YouTube. Y decía que en esa parte de al lado de los ventiladores no se puede tocar porque hace un cortocircuito. Y si tu computador no prende, es porque se quemó. Así que yo estaba súper preocupado porque pensé que se había quemado. Y aquí como ven, eché una gotita. Saqué todo el metal líquido, limpié todo de nuevo. Y le puse una gotita y lo esparcí. Lo esparcí por todo ahí. Y bueno, por lo menos me prendía un poco lo que era el notebook. Así que ahí me puse a probarlo y funcionaba correctamente. Pero la verdad es que creo que lo que me salvó de que no se quemara el computador fue que toda la parte del procesador y de la tarjeta de video es de cobre. Creo que eso fue lo que salvó. Porque en otros computadores no tiene mucho cobre como este computador. Ya. Entonces creo que eso fue lo que salvó de que se quemara el notebook. Así que si van a hacer esto con metal líquido, recuerden, es una pura gotita. Y lo esparcen y le ponen wincha aisladora alrededor de todo el procesador que es la parte plomo de ahí cuando ustedes abren. Y si lo van a hacer con pasta térmica, bueno, pueden echarle por donde quieran y mientras sea moderado está bien. Bueno, como pueden ver aquí el antes y el después, aquí ven la clara diferencia de cómo me bajó mucho la temperatura teniendo este solo programa abierto que me permite ver la temperatura. Espero que les haya gustado este video. Espero que se puedan suscribir a este canal de YouTube. Que me sigan en Instagram, que ahí estoy dando contenido exclusivo. Y en TikTok también, que estamos dando contenido exclusivo sobre hacking ético. Y en Instagram sobre educación financiera. Muchas gracias por ver. Adiós.